Yo te necesito más que nunca en mi vida. Yo no puedo, ¿no? Estoy listo. Sí, sí, mi amor, el tiempo va a resolver todo. Y no, no estás sola. Santa Ana y yo estamos contigo. Encomiéndate a ella. Vas a tener un hijo, ya no puedes seguir así. Dejé a Claudia. No me interesa ni ella ni el niño. Perdone, pero tengo un poco de prisa. Quiero ir a ver a mi hija. Me temo que eso no va a ser posible. ¿Pasa algo malo, doctor? El cáncer. Está muy avanzado. En este momento no puedo dejarte ir a ninguna parte. Ahí te dejo las llaves. Lo siento. No, no puedo. ¿Estás seguro? Ya lo repasamos muchas veces. Lo único que pasaría conmigo aquí es que te estorbaría. Yo te necesito, Lorenzo. Yo te necesito más que nunca en mi vida. Espero que no me necesitas. Yo, yo no puedo, ¿no? Estoy listo. Lo siento. Lo siento. Bueno. ¿Claudia? ¿Eres tú? ¿Qué tienes, hija? Es Lorenzo. Se fue, mamá. ¿Te dejó? ¿Qué voy a hacer? Yo no puedo sola, mamá. Hija, mira, por favor, tienes que estar tranquila. Sí, sí, mi amor. El tiempo va a resolver todo. Y no, no estás sola. Santa Ana y yo estamos contigo. Sí, no lo olvides. Encomiéndate a ella. ¿Le has rezado? Todos los días. Tienes que ser fuerte. Tu hijo te necesita. Tienes razón. Lo voy a intentar. Te lo prometo. Y yo te prometo, hija, que no te voy a dejar sola ni un solo minuto. Sí, mi amor. Sí, adiós. Señora Santana, por favor, ayuda a mi hija en este trance tan difícil. No la desampares. Hay una junta urgente con el director en una hora. Además, tiene dos mensajes. Le recuerda al licenciado Miguel que tienen cita para comer a las dos y le llamó a su mamá. ¿No trae su celular, licenciada? No, Irma, se me olvidó. Se me olvidó. ¿Se siente bien? ¿Quiere que le traiga algo? No, estoy bien. ¿Me puedes dejar solita un rato? Sí, licenciada. Gracias. ¿A ti qué te pasa? ¿Qué horas son estas de andar tomando? Vuelvo a tu casa. No me digas qué es lo que tengo que hacer. Ya despierta, Lorenzo. ¿Qué te pasa, eh? Vas a tener un hijo, ya no puedes seguir así. Dejé a Claudia. No me interesa ni ella ni el niño. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Lorenzo, ¿estás loco? No me interesa que es lo que pienses. Nadie renuncia a un trabajo tan bueno en estos tiempos, ni menos por abrir un bar. Pero bueno, encima de todo, te consentimos y te apapachamos. Sí, lo sé, pero esta empresa como que me asfixia. Tengo ganas de aventurar. Lorenzo, ¿qué onda ahí? Se va el mejor publicista de aquí. Eso lo dices tú porque eres un buen amigo. Yo estoy seguro que pronto ustedes dos van a ser directores de este lugar. No, bueno, ¿cómo se te ocurre si se le acaba de ir al jefe su favorito que eres tú? Bueno, sinceramente te llevas a lo mejor. A lo mejor. Bueno, ¿y qué onda? ¿Cómo van ustedes en el matrimonio hoy? Increíble. Si te cuento, te quedes de espaldas. ¿Cómo que si te cuento? No, no, no. Esas son nuestras intimidades. No. Sí, sí, mejor no me cuente. Bueno, ya vámonos. Vámonos. Vámonos, ya. Ay, qué bueno que llega, doctor. Perdone, pero tengo un poco de prisa. Quiero ir a ver a mi hija. Me temo que eso no va a ser posible. Lucía, necesito hablar contigo. ¿Pasa algo malo, doctor? El cáncer está muy avanzado. En este momento no puedo dejarte ir a ninguna parte. Necesitamos iniciar el tratamiento lo antes posible. El tiempo es vital. No, doctor. No. No, mi hija me necesita. Ella me necesita. No, Lucía, por favor. Ahorita la que necesita el apoyo eres tú. Tu hija te alcanzará en el hospital. Licenciada. Sí, Irma. El licenciado Miguel está aquí para verla. Dígale que pase. Ah, ¿y le llama a su doctora? ¿Se la comunicó? No, no. ¿Sabes qué? Dile que después le marco. Gracias. Así sea. Hola. Hola. ¿De hola? ¿Estás bien? Sí. ¿Qué tienes? Nada. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Discúlchame. Pues nada. Lorenzo me dejó. Dice que no puede, no puede criar a un hijo. Se fue. Yo te lo dije mil veces. Dije que Lorenzo era un cobarde. ¿No? Miguel, ¿qué voy a hacer sin él? Olvidarlo. Es un imbécil. ¿Cómo te puede dejar? ¿Tú sabes qué? Que yo estoy contigo, ¿verdad? Que siempre he estado. Que siempre he estado a tu lado, ¿verdad? Lorenzo. Hola, papá. Hijo, ¿qué haces aquí? ¿Todo está bien? No, papá, no. Nada está bien. Ah, ¿estás borracho? Voy a tener que quedarme unos días de aquí si no tienes ningún inconveniente. Te peleaste con Claudia, ¿no? Hijo, por favor, el embarazo cambia el carácter de las mujeres, pero es temporal. Ella te necesita. No, papá. Ella no me necesita. Ella está muchísimo más pendiente del niño que de mí. Además, yo no estoy listo para el paquete. No estoy preparado. ¿Y eso es todo? ¿Así, así de fácil te sacudes el problema? Hijo, yo no te enseñé a ser así. En esta casa no le sacamos la vuelta a las cosas. Papá, me vas a tener que disculpar, pero... este no es tu asunto. Bueno, que tu madre, que paz, descanse. No está aquí para ver cómo te comportas. Papá, por favor, no hagas las cosas más difíciles. Ya tomé una decisión. Sí, ya sé. Ya sé que es asunto tuyo. ¿Sabes, Lorenzo? Voy a tener que decirte algo y que tu madre me perdone. ¿Qué es lo que me tienes que decir? ¿Qué es lo que te tiene que perdonar mi mamá? Sabes, poco antes de morir, yo le prometí a tu madre que procuraría nunca decirte esto, pero creo que ahora es indispensable que lo sepas. ¿Dilo, ya? Cuando tu madre y yo estábamos recién casados, íbamos a una parroquia y le rezábamos a Santa Ana, la patrona de las abuelas y de las madres, le pedíamos un hijo porque tu madre y yo no podíamos tener hijos. ¿Pero qué me quieres decir, papá? Un día, el cura de esa parroquia nos llamó y nos dijo que una mujer muy humilde acababa de morir al dar a luz a un niño. Un niño que había quedado desamparado porque no tenía a nadie en el mundo. Y alguien lo llevó a las puertas de la iglesia. Y ese niño eras tú, Lorenzo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Me estás diciendo que soy adoptado? ¿Y me lo dices ahora? ¿Por qué te esperaste tanto, papá? Porque estás a punto de cometer el peor error de tu vida. Y eso no lo voy a permitir, hijo. Miguel, Miguel, te tengo una noticia. ¿Ves que tenemos una junta hoy con el director a la una de la tarde? Sí. ¿Sabes para qué es? No. Resulta que va a anunciar su renuncia, lo cual significa que en una semana se tiene que decir quién va a ser el nuevo presidente. ¿Tú cómo sabes eso? Hablé con el electrónico. Eso no importa. El punto es que lo sé porque me lo dijo la secretaria, que es amiga mía, pero el punto es que hay dos candidatos. ¿Dos? Sí, dos. Bueno, pues uno, obvio, soy yo, ¿no? ¿Y el otro? Sí, sí, obvio. Bueno, él es que no es otro, es otra. ¿Claudia? No, bueno, buenísimo. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué nos da tanto gusto o qué? No. Lo que pasa es que Claudia está en medio de una crisis, así que no me va a dar batalla. Creo que en frente de ti está el nuevo director de esta empresa. Gracias. Sí. Buenísimo. ¿Qué pasó, Irma? Licenciada, ya va a empezar la junta. ¿Y le llamo a su mamá? ¿Se la comunicó? Sí, pásamela, por favor. Gracias. Mamá. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Sí, mamá, ya estoy mucho mejor. Lo que pasa es que Lorenzo le está pasando muy mal porque el bar no está funcionando, no tiene dinero. Pues él no está bien. No, esa no es razón para dejarte, para dejar a su familia. Ya lo sé, mamá, tienes razón. Pero bueno, mi familia eres tú y mi hijo. Y la verdad es que si él no se quiere hacer cargo, es su problema. ¿Vas a venir? No puedo, hija. Estoy en el hospital. ¿Cómo que en el hospital? ¿Qué te pasó? Gracias a todos por venir a la junta. Seré breve. He tomado la decisión de dejar el cargo de director el siguiente viernes. Pero, no, calma, no se preocupen, que no me voy a morir, solo me voy a jubilar. Y quisiera decirles que mi última tarea antes de dejar esta compañía es precisamente elegir a mi sucesor. Y aquí hay dos personas de mi entera confianza que son además mis dos candidatos para este puesto. Miguel y Claudia, ¿quieren por favor ponerse de pie? He pensado mucho sobre cómo tomar esta difícil decisión. Tenemos unos clientes nuevos muy importantes. Claudia y Miguel diseñarán dos campañas para estos clientes. Quien presente la mejor campaña de publicidad será el nuevo director. Así de sencillo. Ok, le agradezco mucho su confianza, señor. No le voy a fallar. Eso espero. Gracias, señor director. Regreso. Bueno, voy a ver cómo está. Bueno, ya sabe, señor, las mujeres embarazadas son impredecibles. Mi permiso, ¿eh? ¿Le falta? ¿Quién lo va a cachar? ¡Qué rato, por favor! Caray, muchas felicidades, hermano. Te sacaste la lotería, ¿eh? En verdad que es maravillosa. Oye, ya, ya, a ver, dime, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hice de qué o qué? Pues para que aceptara casarse contigo. Porque yo se lo propuse, pero... Obviamente antes de que estuviese. Cuando hubiera... ¿No sabías? Perdón, perdón. ¿No sabías que... No, por supuesto que no sabía nada. Perdón. Perdón. ¿Y ustedes dos? ¿Qué están haciendo aquí? Vamos a la foto, ¿no? Vamos. ¿Vamos? Vamos. Vamos, mi amor. Santa Ana, dame fuerzas, por favor. Cuida a mi mamá. Cuida a mi bebé. Ilumina a Lorenzo para que encuentre el camino. Santa Ana, mi corazón está contigo. Y tú, mi amor, si tu papá no quiere estar con nosotros... Pues no pasa nada. Tú y yo vamos a salir adelante solos. Y vamos a estar muy bien. Claudia. Sí. ¿Estás bien? Sí. Lo que pasa es que son los mareos. ¿Ya terminó la junta? Perdón, ¿puedo pasar? Sí, claro. ¿De veras estás bien? Sí. Bueno, no sé si ya terminó la junta o no. La verdad es que preferí venir a ver cómo estabas. Estoy bien, Miguel. Pero la verdad es que me gustaría estar sola. Claro, te entiendo. Si necesitas cualquier cosa, sabes dónde estoy, ¿verdad? Sí, gracias. Ven. Hola. Hola. Espero que esto del embarazo no te haya convertido en una mujer impuntual, ¿eh? ¿Qué quieres decirme con eso? Bueno, sinceramente estoy preocupado por ti. Estos últimos días te he notado muy estresada, muy preocupada y entiendo, entiendo. El imbécil se fue de la casa, ¿no? Pero todo este estrés puede perjudicar a tu bebé, ¿entiendes? A ver, espérate. Déjame ver si entiendo. ¿Me estás diciendo que ceda la dirección, que te la deje a ti? No. No, no es eso. Sinceramente estoy preocupado por ti y por tu bebé. Ahora, si me dejas la dirección, pues yo te puedo ayudar. Te puedo dar, no sé, te puedo pagar horas extras sin trabajarlas, te puedo aumentar el sueldo. Miguel, ¿sabes que...? Entiéndeme, una cosa, una cosa nada más. ¿Qué cosa? Tú sabes que siempre te he querido y que te sigo queriendo, ¿verdad? Sí, yo también. Mira, en realidad venía a decirte que hoy no tengo tiempo de comer contigo, que me tengo que ir al hospital. No, pero estoy muy confundida. Yo voy a pensar las cosas, ¿sí? Gracias, Miguel. Santana es muy milagrosa. Pídale usted que ella lo considera. ¿Usted cree? Porque yo creo que debe estar bastante enojada conmigo. No importa lo que haya hecho usted. Santana es muy persistente. Oiga, padre, ¿cuánto tiempo tiene que usted está a cargo de esta iglesia? Oye, hijo, más de 40 años. He visto ir y venir generaciones. ¿Por qué? No sé si de casualidad usted recuerde un niño que fue abandonado hace mucho tiempo y que después de una pareja lo adoptó. Me acuerdo, sí. ¿Cómo olvidarlo, hijo? Ese niño es un milagro del señor. La verdad no sé cómo sobrevivió. Pero, ¿por qué pregunta, señor? No, no, no me digas. ¿Es usted? Sí, parece padre. No lo puedo creer. Tú eres ese bebé que estuvo casi a punto de morir en mis brazos. Cuando te veo, veo toda la gloria de nuestro señor. Eres un milagro, hijo. ¿Por qué dices eso, padre? Porque es la verdad, hijo. Cuando te trajeron, estabas ardiendo en fiedre. Te dejaron ahí, ¿lo ves? ¿Quién te trajo? No lo sé, hijo. Tu madre biológica murió cuando te dio a luz. Nadie se ocupó de ti más que para traerte aquí al altar. Pero Santana te protegió hasta que tus padres adoptivos decidieron llevarte. Tenías todo en contra de tú y a Lorenzo. Todo. Pero alguien vio por ti. Este mundo no te abandonó. Sí, padre. Yo no merezco esa segunda oportunidad del cielo. Yo voy a abandonar a mi propio hijo, padre. ¿Por qué dices eso? Padre, necesito que usted me ayude. Necesito que me confiese, por favor. Ok, sí, hijo, sí. Lo hacemos ahorita. Lo vamos a hacer, hijo. Mi hija, ¿a qué hora llegaste? Hace ratito, mami, pero no te quería despertar. ¿Cómo te sientes? Pues en la mañana me sentía muy bien. Pero creo que el tratamiento estaba peor que la enfermedad. Porque ahora me siento muy cansada, hija. Mamita, tú ya has pasado por esto. No te rindas, ¿sí? No, hija. ¿Cómo estás? ¿Cómo está mi niño? Pues nosotros estamos muy bien. Un día medio pesado en el trabajo, pero todo bien, ma. ¿No ha sabido nada de Lorenzo? ¿No te ha llamado? No. No, no me ha llamado y la verdad es que prefiero que no me hable. Yo no quiero un papá egoísta para mi hijo. Yo prefiero estar sola. La verdad. Tú no me abandonaste. Y yo no voy a abandonar a mi hijo. Te lo juro. Espero que nos visites de ahora en adelante. Por supuesto que sí, padre. Usted me salvó la vida. No encuentro otra forma de poder agradecérselo. Yo te entiendo. ¿Ya supiste que Claudia no vino a trabajar? No, no sabía. Sí, su mamá está en el hospital. Cáncer de nuevo. ¿De verdad? ¿Por qué te da gusto o qué? ¿Cómo que es que me va a dar gusto? Lo que pasa es que no le va a dar tiempo de preparar su presentación. Yo conozco a Claudia y estoy seguro que está a punto de la crisis nerviosa. Creo que lo más sano para ella sería pedir su licencia de embarazo y que me deje el camino libre. ¿Me podrías hacer un gran favor? Sí. ¿Me puedes sacar una cita con el director para comentarle todo esto? Seguro. Licenciado Lorenzo, qué milagro. Desde que no trabaja aquí nos tiene muy abandonados. ¿Se encuentra bien? Sí, sí. Muy bien. ¿Está Claudia por aquí? No, no vino. ¿No lo sabía? No, no. No pasé la noche en casa. Entiendo. Perdón por preguntar. ¿Sabes dónde está Claudia? Sí. En el hospital. Su mamá se puso muy grave desde ayer. Dígame, doctor. ¿Sabe algo? Me entregaron los nuevos estudios hace un rato. Lo siento. Esta vez no hay nada que hacer. ¿Cuánto tiempo? Hay muchos factores a considerar. Tu mamá ya pasó por este tratamiento antes, así es que... Doctor, ¿pero cuánto tiempo? Con suerte llegará el fin de semana. Lo siento. Con permiso. Adelantaron la fecha. ¿Cómo que adelantaron la fecha? Es para el viernes. Pues sí, pero la adelantaron y ahora Irma está tratando de leucarizar a Claudia para poderle... Pues avisa lo de la presentación, pero pues no está contestando ninguna manera. Ok, ¿le puedes decir que yo le aviso? Que no se preocupe. ¿Seguro? Que sí, que yo le aviso. ¿Estás sordo o qué? Creí que estabas dormida, mamá. Estaba rezando, hija. Cerré los ojos y... ¿Qué crees que vi? ¿Qué? Vi a Santa Ana. Ay, tenía su rostro blanquísimo y me tendió su mano para que nos fuéramos juntas. Ay, sentí tanta paz. Mamá, no digas eso. No, hija, no digas nada, ¿eh? Ya sé, mija. No me queda mucho tiempo. Lo siento mucho, mamá. No, no, no. No quiero que mi niño te oiga llorar. No, no. Tienes razón. Perdóname, ¿sí? No digas eso, ¿eh? Tenemos que decir muchas cosas antes de que me muera, ¿eh? Y no vamos a perder el tiempo en disculpas, ¿verdad? Mira, mejor dime, ¿cómo se va a llamar ese muchachito, eh? Ya tiene su nombre. No me quiero morir sin saber cómo se va a llamar. Si no sé, Santana, ¿cómo va a interceder? Es un poco de hija, si no sabe cómo se llama. Sí, oficina de la licenciada... Irma, habla el director. ¿Ya localizó a Claudia? No, señor. No entra la llamada a su celular. Entonces, ¿no le ha avisado que la presentación se adelanta para el jueves? No, señor. Pero el licenciado Miguel se ofreció avisarle. Mire, Irma, voy a pedirle un favor. Vaya a buscar personalmente a Claudia, aunque tenga que cruzar la ciudad. Y asegúrese de que se entere. ¿Quedó claro? Y por ningún motivo vaya usted a mencionar esta conversación. A nadie, a nadie en absoluto. Sí, señor, cuente conmigo. Hola, Claudia. ¿Cómo está tu mamá? Pues no muy bien. El tratamiento es agotador y la enfermedad sigue avanzando. Tranquila, sí, todo va a estar bien. Me imagino que no has tenido tiempo para trabajar, ¿verdad? No, ni siquiera he tenido tiempo de pensar en eso, Miguel. Claudia, te quedan tres días. Tú eres muy buena, inténtalo. Se te va a ocurrir algo para el irles. ¿Tú crees? Yo no creo. La verdad es que no estoy en mi mejor momento. Pero yo creo que tú serías un buen director, Miguel. No, no, no nos adelantemos. Oye, a propósito, ¿has visto a Lorenzo? ¿A Lorenzo? No, ¿por? Bueno, porque estuvo hace un rato aquí. Te estaba buscando. Se puso muy, muy violento. Tú no sabes el escándalo que armó. Estuvo a nada de pegarme, ¿sabes? Te estoy avisando esto por si te buscan en el hospital. Ten muchísimo cuidado, Claudia. Te dejo porque me tengo que poner a trabajar. Por favor, mándale un beso, un beso muy grande a tu mami. ¿Sí? Ok. Gracias, Miguel. ¿Qué haces aquí? Vine en cuanto me enteré y estoy aquí para lo que necesites. Yo no necesito de tu ayuda. Claudia, por favor, perdóname. Yo creo que nunca un imbécil. Fui egoísta. Y lo único que quiero que sepas es que estaba asustado. Tenía miedo. Pero lo único que quiero en esta vida es a ti, a ti y a mi hijo. Ahorita no puedo lidiar con todo. Tú tomaste una decisión y quiero estar sola. Y te voy a pedir que por favor no regreses a la oficina a hacer un descándalo porque ya me contó Miguel. ¿Miguel? ¿Y qué te contó ese imbécil, no? Ah, supongo que platicaron mucho de mí ayer que comieron juntos, ¿no? ¿De qué me estás hablando? No, de nada. Sabes que tienes toda la razón. Tú y yo no tenemos nada que hacer juntos. ¿Lorenzo? Doctor, perdón, no lo reconocí. No, no te preocupes. Sé que es un momento muy difícil para tu familia. ¿Y cómo está la señora Lucía? No lo sabes. Supuse que Claudia te habría puesto al tanto. Eh, no hemos tenido mucho la oportunidad de platicar... Bueno, pues mira, no hay mucho que decir. El cáncer de Lucía es muy agresivo. La respuesta al tratamiento no fue favorable y aceleró el proceso. Entonces lo que me quiere decir es que... Sí, me temo que es cuestión de horas. No pensé que fuera tan grave. Mira, Lorenzo, yo no sé qué ocurre entre ustedes si no es mi asunto. Pero en este momento cualquier problema puede esperar. Claudia te necesita. Bueno, te dejo. Tengo pacientes que ver. Con permiso. Claro, doctor. Santa Ana, madre de la Virgen María, por favor, ayúdame a ser fuerte. Mira, si tu decisión es llevarte a mi mamá, yo lo voy a entender. Lo único que te voy a pedir es que me ayudes a aguantar el dolor tan fuerte que siento en mi corazón. ¿Por qué voy a perder a la persona que yo más quiero en este mundo? Dame fuerzas, por favor. Licenciado Lorenzo, por fin lo encuentro. ¿En dónde se metió todo el mundo? Irma, ¿qué pasa? Traté de llamar a la licenciada Claudia a su celular, pero no entra la llamada. Y traté de localizarlo a usted, pero tampoco... Si es que no lo traigo conmigo. ¿Qué pasa? Tengo que avisarle a la licenciada Claudia que ese Miguel está jugando checo. Adelantaron la presentación y estoy segura que el muy vivo no le avisó. ¿De qué presentación me estás hablando? ¿Y qué tiene que ver Miguel con todo esto? Quien presente el mejor proyecto entre la licenciada Claudia y el licenciado Miguel se queda con la dirección de la agencia. Y ese Miguel ha actuado muy raro últimamente. Se me hace que quiere ganársela a la mala. Pero no se lo vamos a permitir. Ese Miguel. Alguna vez fuimos amigos. Pero esta vez fue demasiado lejos. Quererse aprovechar de esta situación. ¿Cuándo es la presentación? Pasado mañana a las doce. Vamos a ver quién reía lo último. Irma. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No hay trabajo en la oficina? Un chorro, licenciada. Pero vine porque no contesta su celular. Es que me quedé sin pila. Pero bueno, ¿qué es eso tan urgente que te trajo acá? Adelantaron la presentación. Va a ser el jueves y no el viernes. ¿Qué? ¿Pero por qué nadie me avisó? ¿Miguel sabía de esto? Claro que sabía, licenciada. ¿No le dijo? No, no, no. Hablé con él hace rato y no me dijo nada. No, lo que te dijo fue que... Yo había ido a la oficina a armar un gran escándalo y tú, por supuesto, se lo creíste. Claro. Y él te dijo que habíamos ido a comer como si fuéramos novios, ¿no? Y por supuesto que tú le creíste. ¿Quieren que los deje solos? No. No. Está bien, me quedo. Es increíble que este tipo trate de manejarnos así y que vaya a tener éxito. Es verdad, licenciada. Tiene que hacer la lucha. Es que yo no sé qué voy a hacer. Yo no puedo presentar esto para el jueves. Yo tengo que estar con mi mamá. Yo no puedo. Pero no estás sola, Claudia. Estoy yo. Como en los viejos tiempos. Y estoy yo también, licenciada. Aunque nos quedemos sin dormir dos días completos. Señora, su mamá la busca. Venga, por favor, la voy a ir. ¿Sabes qué? Me esperas de aquí y vengo enseguida, ¿no? Sí. Seguro que Irma le va a ir con el chisme a su jefa. Vamos a ver qué pasa si la junta empieza antes. Buenas tardes. Le estoy hablando de la oficina del director de publicidad de imagen. Mire, el director quiere saber si podemos adelantar la presentación del jueves. Ah, perfecto. Dos horas antes. Sí, perfecto. A las 10. Le agradezco mucho. ¿Oficina del director? Ah, por favor, avísele que los clientes adelantaron la junta del jueves. Va a ser a las 10. Ah, no, bueno, yo no sé. No sé. Por supuesto, yo le voy a avisar a la licenciada Claudia. Bye. Llegó la hora de despedirnos, hija. Tú has sido la mejor experiencia de mi vida. El conocerte, el que seas mi amiga. Mamá, te voy a extrañar muchísimo. No llores, mi amor. Mira, yo me voy en paz, hija. A donde yo voy no hay sufrimiento. Y me voy feliz, hija. Me voy feliz porque sé que tú serás feliz. Que tu familia permanecerá unida. Y que mi nieto tendrá un hogar maravilloso. Sí, mamita. Sí. Oye, dile. Dile a mi niño que yo... Tranquilo, mami. Yo te escucho. Tranquilo. Mira, dile. ¿Dile? Que yo lo voy a cuidar desde allá arriba. Porque los lazos que nos unen nunca, nunca se van a resolver. A ver. Mamita. Má. Mami. Mamá. Mamá. Mamita. Mamá. Mira, tengo información que... Pues a lo mejor me va a costar el puesto porque te lo voy a decir. Tienes que decírselo a Claudia. Se me había olvidado lo serio que te pones cuando trabajas. Y a mí se me había olvidado lo emocionante que es todo esto. Fue un error haber renunciado. Sobre todo porque tú y yo hacíamos el mejor equipo del mundo. Bueno, pero eso ya quedó en el pasado, ¿no? No. No tiene por qué haber quedado en el pasado. Tú y yo tenemos un futuro por delante. Tenemos que estar juntos. Perdóname. A ver, Lorenzo. Yo te perdono, de verdad. Te perdono, no pasó nada. Todos cometemos errores. Pero yo no sé si quiere estar contigo. Mira. No lo sé. Lo que pasa es... No, de verdad. Mira, después hablamos, ¿sí? Ve, esto está bastante bien. Es lo que te había comentado. ¿Qué tal que me sirves un besito y trabajamos un poquito más antes de irnos? ¿Eh? Anoche, mientras te trabajabas, tuve un sueño. ¿Qué soñaste? Soñé que estaba en un campo verde y allí estaba mi mamá. Traía un vestido blanco que se movía con el aire, preciosa. Y detrás de ella estaba Santa Ana con su manto azul luminoso. Mi mamá y yo platicábamos y platicábamos y era como si el tiempo no pasara. y de pronto Santa Ana puso su mano sobre mi vientre. Y me dijo que todo iba a estar bien. Es increíble, Claudia. El amor de una madre puede más que la muerte. Sí. ¿Estás lista? Ya mañana es el gran día. Reposamos todo lo que tenías que decir, así es que ahora todo depende de ti. La verdad es que yo no lo hubiera logrado sin ti. Digo, porque a pesar de la falta de práctica, sigue siendo el mejor. Pero bueno, ¿dónde te vas a quedar? Eh, en casa de mi papá. En lo que levante el negocio, voy a tener que quedarme ahí. Luego ya veo un departamento para mí. Ah, bueno. Pues te deseo muchísima suerte. Mira, no solamente tienes a mi hijo, tienes todo mi ser. Lorenzo, no lo hagas más difícil. Tú tomaste esta decisión. Santa Ana, estoy haciendo lo correcto. y con esta estrategia me comprometo a elevar significativamente todas sus ventas en lo que resta del año. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Estoy seguro que nuestros clientes están muy satisfechos. Y, bueno, si no tienen inconveniente, yo quisiera que esperáramos unos minutos a una brillante colaboradora nuestra que les va a presentar otro proyecto. Señor, con todo respeto, creo que el tiempo de nuestros clientes es muy valioso. No creo que valga la pena hacerlos esperar. Si consideran viable mi proyecto, bueno, nos podemos poner a trabajar inmediatamente. Eh, Claudia ha tenido una semana muy difícil. Y por respeto a su trayectoria, yo creo que al menos podemos esperar un poco. Bueno. Discúlpenme, no va a ser necesario esperar. Perdón por la tardanza. Con permiso. Pero recién me enteré que, bueno, a esta hora era la presentación. Yo soy Claudia y vengo a hablarles de un par de ideas que tengo. He tenido un par de días para pensar que es lo que más le conviene a su empresa. Y, bueno, he llegado a la conclusión que lo que importa es la calidad de vida. Así que les tengo esta presentación. Pues, en conclusión, me parece que es muy importante anteponer la buena calidad humana, los valores, la honestidad y el buen gusto por la vida. Muchas gracias. Pues, creo que no hay mucho más que decir, Claudia. Lo lograste. Señores, les presento a la nueva directora de esta compañía. Gracias. Gracias. Es muy pronto como para cambiarme de oficina, ¿no? Claro que no, licenciada. Usted es la nueva directora de la agencia y tiene que estar donde le corresponde. Oye, Irma, vas a seguir trabajando conmigo, ¿verdad? Por supuesto que sí. ¡Qué bueno! Sí. Irma, ¿nos puedes dejar solos, por favor? Sí. ¿Qué quieres? Bueno, dos cosas. Una, pues, darte el pésame por lo de tu mamá. Gracias. Me imagino que fue horrible. Y la otra, pues, totalmente lo contrario. Felicitarte, felicitarte e invitarte a cenar a donde tú quieras. Yo contigo no voy a ningún lado, Miguel. Tú sabías lo de la presentación que se había adelantado, ¿verdad? ¿Qué? Claudia, por supuesto que no. Yo me enteré ayer. Irma quedó en avisarte, ¿no te hizo? ¿Sabes qué? No importa. La verdad es que me da vergüenza el tipo de hombre que eres. Yo no sé cómo a ti no te da vergüenza, pero nada más debes estar consciente que yo te puedo correr cuando se me dé la gana. Licenciada, perdón por interrumpir, pero la buscan en la puerta. No, no interrumpes. Ya habíamos terminado. Ah, no te puedes poner así. Ay, Claudia, buena onda, no te puedes poner así. Oye, te estoy hablando, por lo menos contéstame, ¿no? Felicidades, directora. ¿Qué haces aquí? Supongo que vas a necesitar un asistente. No, lo que necesito es un padre para mi hijo. y alguien que te va a amar toda la vida. ¿Aquí vives? Sí. Luego los invito a pasar. Pues sí, oye, ya es hora. Ya queremos ver tu cuarto y tu nueva tele. Sí, y aparte ya voy tarde para mi clase de tenis. Y ya vaya diciendo a tu papá que te compre un coche, ¿no? Ay,